La Fiscalía de Jalisco logró que se dictara sentencia condenatoria de 50 años de prisión a los dos ex-elementos de la Policía de Tecalitlán al demostrar su responsabilidad en la desaparición de dos ciudadanos italianos registrada el 31 de enero de 2018. El Tribunal consideró que la Fiscalía del Estado aportó los elementos suficientes para dictar una sentencia condenatoria en contra de Emilio N. y Salomón Adrián N. por el delito de desaparición forzada de personas. El juez sexto de Distrito Judicial resolvió emitir una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de los dos ex-policías municipales. También ordenó que deberán realizar el pago económico de $1.290.000 como multa por concepto de la reparación del daño.